El Evangelio según San Lucas Los padres de Jesús, cuando se cumplieron los días de la purificación después del pardo, de acuerdo con la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor según está mandado en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer el sacrificio que está igualmente prescrito, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre recto y piadoso, que esperaba que Dios trajera el consuelo a Israel. El Espíritu Santo lo inspiraba y le había anunciado que antes de morir vería al ungido del Señor. Movido, pues, por el Espíritu había ido al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir con la costumbre señalada, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación que tienes preparada para todos los pueblos. El padre y la madre del niño estaban admirados de lo que decían de él. Simeón también los bendijo a ellos y a María su madre y le dijo, Mira, este niño está destinado a hacer que en Israel unos caigan y otros se levanten. Será signo de contradicción y una espada atravesará tu propia alma. Así quedará manifiesto lo que hay en el corazón de tantos hombres. También había una profetisa, Ana, hija de Fanuel. Ya era de edad muy avanzada. De joven había vivido con su marido siete años y ya viuda había llegado hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo. Día y noche servía a Dios con ayunos y oraciones. Precisamente a esa hora se presentó allí y empezó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que estaba mandado en la ley del Señor, regresaron a Galilea a su pueblo, Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. El Evangelio de hoy es sencillo y a pesar de que es un poco largo su lectura, es lacónico. ¿En qué consiste? En que Dios se presenta al pueblo. ¿El pueblo significado en quién? En un hombre y una mujer de edad avanzada que desde muy joven esperaban y esperaban ver la verdad, conocer la verdad. Y se les presenta a Jesús, aquí está Jesús, y ellos creen y casi que danzan de dicha. Y uno de ellos llega a decir, Señor, ahora si quieres déjame morir, porque ya vi la verdad y la belleza. Pues bien, hoy el Señor se nos presenta también a ti y a mí para que estemos gozosos. Hoy es en la iglesia el día de la vida consagrada, es decir, de todos aquellos religiosos y religiosas que han tomado un camino muy específico para alabar y bendecir a Dios, ¿verdad? Que quieren entonces, permanentemente, con un rigor fuerte, pero a la vez con una alegría inmensa, estar constantemente al servicio del Señor. Por eso se llama día de la vida consagrada. Por lo tanto, hoy oremos al Señor por todos los consagrados y consagradas del mundo. Oremos al Señor para que la juventud escuche este llamado a consagrar su vida muy de lleno en el Señor. Pero todos estamos llamados para que, como aquella Ana y Zacarías, que representan al pueblo de Dios, nosotros también recibamos a Jesús y como ellos estemos felices de tener la luz y la verdad. Te bendiga y te guarde el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.